Buenas, mi nombre es Ronald, especialista en salud mental y psiquiatría aquí de parte de Hospital Express y yo quiero decirte una pequeña cápsula que puede ayudarte mucho y es nunca subestimar el estado de tu salud mental. Muchas veces pensamos que tener dinero, muchas veces pensamos que simplemente porque me veo en un espejo y me veo bien o saludable ya es más que suficiente, pero muchas veces subestimamos lo que está pasando por nuestro cerebro y por eso yo te quiero decir algo, vive tranquilo, vive feliz, evita estresarte, evita tener esas ansiedades que repercutan en tu estado mental. La psicoterapia es algo que nosotros brindamos y que estoy seguro que te puede ayudar en muchas situaciones. No subestimes ese estrés, esa ansiedad, esa depresión o ese leve estado de ánimo cabizbajo porque eso puede repercutir negativamente. Por eso, antes de que eso ocurra, ponte en manos de especialistas para que te podamos ayudar y que tu salud mental esté siempre al tope y sobre todo con muy, muy buena salud.